¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de la diferencia entre los liberales y los conservadores durante el siglo XIX en México. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar a México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, ideas diferentes, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. De estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se les ha considerado como partidos políticos sin que lo hayan sido formalmente. Para que entendamos mejor la diferencia entre el grupo liberal y el grupo conservador, definamos qué es el liberalismo. El liberalismo puede definirse como la filosofía política, la cual promueve una serie de libertades para el ser humano en los asuntos económicos, sociales y políticos. Mientras que el conservadurismo favorece la preservación de algunos tipos de gobierno y de sistemas económicos. En el México del siglo XIX, los liberales querían una nación con ciudadanos, con individuos iguales ante la ley, con derechos políticos y garantías individuales, donde a través de la democracia, los ciudadanos eligieran a sus representantes o gobernantes, donde exista un presidente que sea electo democráticamente. En pocas palabras, los liberales buscaban liberarse del antiguo sistema de gobierno de la época del virreinato de la Nueva España. Los liberales veían a la iglesia católica como un vestigio, como una reliquia, un resto de la época colonial. Recuérdalo bien alumno y alumna, los liberales pretendían que en México se estableciera una república democrática con una división de poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Algunos de los personajes liberales más reconocidos en la historia de México son Benito Juárez, José María Iglesias, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz, entre otros. Los conservadores querían una nación gobernada por un monarca católico europeo. El proyecto de los conservadores retomaba las ideas de la república centralista de años atrás. Esta forma de gobierno, pretende que los poderes recaigan en una sola persona que controla todo el país. Los conservadores pretendían que la única religión que se debería de practicar en México fuera la religión católica. Los conservadores rechazaban por completo un modelo de república representativa y federal con libertad de pensamiento y expresión porque consideraban que era una forma de gobierno importada desde afuera. En esta tabla estamos observando características tanto de los liberales y los conservadores. La característica en lo que concierne a la forma de gobierno deseada por parte de los liberales consiste en una república gobernada por un ciudadano mexicano, mientras que los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Es decir, los liberales buscaban liberar, los conservadores buscaban conservar una forma de gobierno. Los principales objetivos de los liberales eran desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley, mientras que los conservadores prohibían la existencia de otra religión diferente a la católica. Algunas propuestas de los liberales son cambios en la educación y la libertad de expresión, establecimiento del registro civil. Por su parte los conservadores querían mantener los privilegios de la iglesia, del ejército y de los terratenientes. Hasta aquí el video de hoy alumno y alumna, recuerda que si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Pero este video haya sido de tu agrado, gracias por tu atención, no olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!